Hay amigos y enemigos Hay ejados y un padrino Hay teclaños y colmillos Y hay talento en el oído El rey miras en su oficio Por todos ya es conocido Hay lealtades y traiciones Hay ligero en sus canciones Entre mala agradecida Y el recuerdo de una diva Son memorias de su vida Todo queda en la oficina Y esto no es como lo pintan No se vayan con la fuenta El corazón de la gente No se gana con billetes El talento es importante Te lo dijo el compa Bebe No puede pasar señores Díganle cosas La gente lo odia Lo odia El cenizo Si lo odian allá El cenizo El cenizo ¿Qué más? ¿Qué más se dice? Qué gordo mamón Con sus éxitos Consigna ¿Están listos para Ataconsigna? Le preguntamos Pepe Mi jefe Pepe Garza Quiero el ruido Porque van a salir en cámara Pepe Sofi Con suerte A todo México Y que todo el mundo vea La gente prendida De Los Ángeles California Esta noche Pepe Sofi Requistándolo Para la historia Que se vea Donde rifa Toda la música Y esta noche Mi querido Stansky Tómame toda la gente Para que se sienta En este momento 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 Pepe Sofi Esta noche Recibimos Con toda la euforia Como solo En Los Ángeles Puede pasar Con ustedes Alta Consigna Tengo pano De anotar Con suerte Que yo creo Con usted